La Cámara de Facebook 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 Señores que tienen niveles mayores de azúcar de 200, miren rápidamente en 15-20 días tomando dos capletas de moringa después del desayuno, después de la comida, pueden alcanzar niveles de hasta de 130 de glucosa en ayunas. Para eso sirve la moringa, además contiene muchísimas vitaminas, más calcio que la leche, más calcio que el queso. Señores que tengan problemas de los huesos, dolores reumáticos, dolores artríticos, tomen moringa. Ahora, el segundo producto que es, ¿qué más lleva el paquete de antioxidantes? El hongo rishi o el hongo michoacano. Hongo michoacano, ginseng. Ese sirve, ándale, con ese control es la presión arterial, combate la colitis, el estreñimiento, los nervios, muy poderoso para quitar los síntomas de la menopausia, el hongo rishi. Se toman dos cápsulas al mediodía, tenemos el ginseng, súper ginseng porque contiene ginseng americano, ginseng rojo que es el coreano, y el ginseng panax, no, ginseng panax, ginseng americano y el ginseng siberiano. Es un energético muy poderoso para aquellos que sufren de cansancio, agotamiento, debilidad, falta de energía, falta de fuerza. Señores diabéticos que no tienen fuerza, que están cansados, que les falta fuerza a las piernas, tomen mi producto, súper ginseng, marca, doctor Antonio Chávez. Otro producto más que tiene nuestro súper paquete de antioxidantes, costó mil cuatrocientos pesos, normalmente les saldría arriba de dos mil pesos, pero les va a alcanzar para tres meses. Este es el beneficio más poderoso que pueden tener, súper antioxidantes, para prevenir todas las enfermedades a vida sin por haber, súper antioxidantes, con un costo normal de cuatro mil, dos mil pesos, pero te va a salir en mil cuatrocientos pesos, aparte lo consiguen con doscientos pesos, habla por teléfono al dos cuarenta y ocho, ochenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres, o pay, deja los primeros doscientos pesos, en mi consultorio naturista, Boulevard Norte, cerca de la Capu, entre Plaza Los Gallos, y la farmacia del ahorro. Saludos y muchos besos, apura que nos están mandando muchos corazoncitos. Y en Cholula, igual, el paquete de súper antioxidantes, habla al dos cuarenta y siete, tres, siete, ¿qué otro producto tiene el paquete de antioxidantes? Sí, tiene también, aparte del ginseng, el hongo michoacano, tiene la graviola. ¡Graviola! Y una de las grandes cosas que se han estudiado sobre ella es que la hoja de la graviola, que es la que utilizamos nosotros, es verdaderamente maravilloso porque se le ha descubierto acción antitumoral. Antitumoral, previene el envejecimiento, hace que te veas más joven de lo normal. ¿Qué otro producto tenemos en el paquete de antioxidantes? Tenemos también lo que es el arándano con pignogenol. Óigame, señores, señores que ya ven mal, que ya ven borroso, que nada mejor que nuestro producto arándano con pignogenol, marca Doctor Antonio Chávez, abren ahora mismo, mil cuatrocientos pesos al párdeno y la morenga, dos, cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres, te lo enviamos a cualquier parte de México y la República Mexicana. Hacemos un corte con Celso Sánchez y continuamos. Bueno, entonces, en YouTube, siempre búsqueme como Doctor Antonio Chávez. Doctor Antonio Chávez, te lo enviamos al interior de la República, Lada Nacional, 01222488893, 0122248893, un super paquete de antioxidantes, marca Doctor Antonio Chávez, verifica que tenga mi fotografía, mi nombre, mi nombre, mi fotografía, 0122248893, y los envíos también se han usado a través de Whatsapp, Whatsapp, comunícate conmigo, a mi Whatsapp 22, 2225472289 y 222842383. Vándanos un Whatsapp, te enviamos los productos a todo México, a los Estados Unidos, este paquete de super antioxidantes, marca Doctor Antonio Chávez, Hacemos una pausa y regresamos a segundo punto.